Una etapa importante en la vida política, la verdad que agradecer a mi partido, a la Unión Cívica Radical, al gobernador Gerardo Morales, al intendente del arquitecto Jorge, que me han dado la posibilidad de poder estar en esta banca del Consejo Deliberante para trabajar por la comunidad, por la gente, así que creo que, bueno, me voy con la satisfacción de haber cumplido, de haber podido elaborar distintas ordenanzas que le sirvieran a la comunidad, al municipio en general, para que podamos mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de Jujuy. Presenté muchos proyectos de varias áreas, en áreas de derecho humano, en infraestructura social, en ambiente, el de presupuesto participativo, el de food truck, el de tenencia responsable de mascotas, iniciativas que tienen que ver también con los derechos humanos, como decía, y siempre defendiendo al vecino de la ciudad, siempre trabajando por el vecino de la ciudad. Así que, bueno, eso lo que me sucede es que tengo orgullo por el trabajo hecho con mi equipo de trabajo y también por haber hecho el esfuerzo, con mis errores y mis virtudes, de representar al vecino de la ciudad y defender sus necesidades y sus intereses. La relación entre mi concejalía y el vecino fue importante y traté de hacer mi mayor esfuerzo para mejorar un poquito la vida de los vecinos de la ciudad con normativas nuevas, digitalizando, por ejemplo, trámites, haciendo un montón de iniciativas que tienen que ver con mejorarle la vida a las personas. Yo destaco algunas cosas que son muy importantes. Habían sueños que siempre teníamos con mi grupo político, mi grupo técnico, el CBCB. Soñábamos con que se arreglen los espacios verdes de Alto Comedero y tenemos semejante parque ahora, siendo diputado había presentado un proyecto para hacer puente que hoy existe allá abajo de la viña, las calles, los pavimentos. Todas estas cosas que uno queda plasmado en la memoria de las cosas que ha compartido, que ha presentado, que ha apoyado. Y bueno, estos son los balances re importantes. Y después vamos a notar los otros, de las discusiones, de las grescas que por ahí se dan, ¿no es cierto? Yo siempre digo que el cuerpo legislativo tiene que ser un lugar donde se debatan normas, donde se debatan leyes. No es un lugar para venir a enfrentarse, odiarse y demás, esas cosas no están bien.